Oye, ya empezó mi Fortnite ¿Qué fue? Ya empezó mi Fortnite ¡A la madre! ¿Cuál es mejor? Ah, pego con esta, creo Puta, estoy en medio de la nada ¿Esto es el de resucitar? Sí, sí, sí Pero es en dubos, el de rastar pero en dubos Ya Ya tengo el arma maldita ya con el que voy a pelear Necesito un escudo grande nada más Un escudo grande ¡Gol del KRAF! ¡Antoni, ganaste gol! Sí, sí, sí Fácil, mientras juego ¡Gol del KRAF! También juego partido ¡Para, pam! ¡Para, pam! ¿Otra vez ha apostado por Perú? Eh... Sí, 5 soles, mamá ¡Ja, ja, ja! Por eso no apuestes nada más de lo fe ¿Qué puedo hacer si nunca ganas con huevones? ¡Ja, ja! Mi culpa no es que lo regaste Puta, me van a cagar, ¿no? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Oye, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin! ¿Dónde dejé mis... Mis bolitas? ¡Ay, mis bolitas! WTF! No, Ali, estoy muerto Uy, y mis bolitas, gente ¡Pues no me maté! ¡Pues no tanto, eh! ¿Dónde están mis bolitas? Mano, vente el monitor y te compras PC nueva No, ni cagando Además, una PC vale... ¿Cuánto? 30 mil Pero te mataron ¡Oye, no encuentro gente! ¡No puede ser! Yo, yo, me había aparecido un extremo del mapa y estaba... estaba que me campeaban, güey ¿Estás en piso si no hay nadie? No encuentro No encuentro, o sea, escucho pasos, todos, pero no los encuentro Fue esta mal Oye Pin, 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 pin ¡Es humano puede ser, güey! Uy, no... yo no encuentro gente, güey A mi está acá, ahí tengo un imán de esa huevón Arriba del edificio de estado, hay gente No, dale Era otro encima, ¿no? Creo que sí Estoy buscando gente y me encuentro un huevón Que me usó de carnada Pero ahí vive rápido que ya me voy a morir Ahí te da ¿Hay luto acá? No sé, huevón Yo acabo de llegar No, vale No, vale Madre Madre Vete, vete, vete Pucha madre, cuánta gente Ahora sí llegan Oye, revíeme, tengo el SCAR, tengo el SCAR, revíeme Puta madre Así que te... Soli, soli, soli Oye, en este principio era muy mal Ready, ready, ready Pelea de inválido No, 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 no No, no creo, no creo, no creo Oye, al final se va a armar o no? No sé, voy a preguntar Porque ya van a ser las 7, huevón Tanto hemos jugado Half-Life Oye, hemos jugado tanto Half-Life Una hora hemos jugado, ni cagando ¿Cómo te fui de stream? Huevón, yo hubo una hora de stream Qué pendejada, ¿no? Voy a preguntar ya, gente Si van a jugar Gente, nadie se une Para jugar En 5 minutos Estamos Daric Y Yo Y Mariblock Dice que va a entrar Nos falta 1 Mariblock dice Que va a entrar Dice Gol Mentirosos Mentirosos Somos mentirosos Voy a buscar No se abre La ventana A ver Perú versus Argentina Bueno, sea quien sea que gane Voy a ganar algo 0-0 Y ni empieza De mentirososos Ni empieza todavía Pase de grupos Jornada 3 de 3 O sea, la última Después de esto No hay más partidos, ¿no? Después de esto Ya Mi familia no la va a sufrir ¿Qué pasó? Nada Te estoy preguntando Si ya mi familia Va a dejar de recibir el golpe Si pierde Perú Pierde mi familia Ya Me pasan la voz Me pasan la voz Más cagado Oye, sí Lo peor es que dice meme Que es cierto, gente Le pasará a algunas personas ¿No? Sí, güey La realidad La realidad Es super el meme Así dice el dicho Así siempre dice En sus videos Dross Si, no La realidad Supera el meme No, ¿por qué voy tan lento? Que miedo Pero revisa mi meme Revisa mi meme Pero tú conoces de alguien Que Si le haya pegado O sea, por ejemplo El tipo Uy, pucha Yo no tengo una vandal Tío, sí, una vandal O sea A ti nunca te contaron Ah, ese señor Si le pegaba a su mujer Yo soy mi abuelo Más cagado Uy, me muero Mi propia abuela Mi propia abuela La abuela te contaba Sí, ya le pegaba No, no Pero me contaban así De no Este, a la abuela La trataban así O sea Ah, pero tu abuelo Por eso es como es ¿Ah? ¿Tu abuelo está vivo? ¿Tu abuelo está vivo? No, no tengo ni una abuela Viva Tengo solo una abuela Viva Me voy a demostrar No, abuelo Abuelo Llegaste tarde, abuelo 56 años tarde, literalmente Así somos Hoy no quiero morir Tengo una vandal Gente, ¿estamba se llama vandal? No me van a quedar como Invera Dígame que sí No, me voy a proteger Una persona completamente Mogol Bueno, no me dio ni una bala, ¿no? Bajita esta persona Tururu Ah, acá está el arma, mira Tururu, tururu ¿Cómo estoy llevando esto? ¿Puedo llevarme el escudo grande, hombre? Dos minis y un escudo grande Estaban asustados, mis estimados Debería llevarme un fusil Hay gente, hay gente acá Bueno, yo sigo en otro lado, nada que ver Pero no me arrepiento de nada Tengo una vandal Estoy esperando que salgan estos pavos nomás Porque si no me van a agarrar por la espalda Ah, está arriba este mongolón Hay un mongolón arriba mío ¡Escucha a su madre que fue! Amigo, mi energía carga muy lento, ¿no, gente? Amigo, no lo vi en un momento Decía los pasos en el piso Váyanse a la verga Nos dijo este Mariblo ¿A qué se referirá? ¿Qué querrá decir? No sé, habrá algún Un lugar en México Que de repente es la verga ¿Qué ahora querés decir, gente? Quieres llevarnos Quieres llevarnos Porque las mujeres son tan complicadas Sí, ¿no? ¿Por qué no nos dice directo? Les voy a invitar a este restaurante llamado la verga Sí, ¿no? Está mal Ni modo Habrá que adivinar Habrá que descifrar Lo que quería decir Lo que no pide Podemos Si no podemos no existe Voy a matar a estas cunchas Hombre, que tienen que tener mi Vandal No me rendiré Ya voy, Vandal Ya voy Uy, bot Mujeres Lo que no pide Podemos Womens Womens Puta, ¿se murieron? No me digan Porque están que aparecen del cielo, gente ¿Qué es esto? Ahí ya lo has visto, cunchas Ahí ya lo vi ¿Qué se cree que tiene mi Vandal? Y ya Puta, encima de un bajo ¿Cómo mataron estos bajos? ¡Dai! ¡Dos pe! ¡Su marido! ¡Su marido! ¡Vuelve! Reparece rápido Porque me van a matar ¡Ja, ja! Está que me apunta ¡Su marido! Y hay un güeyón ahí Que se cree que no lo ve Porque tiene su capa más grande Aparece encima de mí Y distráylo, distráylo Por la espalda Esto... Esto es miar Tiene mi Vandal No puedo dejar que se caigan con mi Vandal ¿Quién es? No hay nadie Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí tú Ahí a ver ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! Tiene un arma Sí, sí, te caes con un arma Caes con un arma Buena, 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 buena! ¡Chesu vida! ¡Ay, me encontré! ¡Cuál Vandal! No le vi Banda Esa dorada que agarraste es una vandal ¿O no? ¿Qué es eso? Es una vandal, no ¿Cómo se llama esa arma? ¿Cómo se llama esa arma? Esa no, pendejo Ah, ¿Esta nomás había? No, no había esa, mira Tengo tres legendarias, yo Pásate, pásate la que tira de tres balas A veces no le gusta a nadie Ya, toma, toma, toma Espera, este es el rifle de asalto Ya, es eso Este ¿Cómo se llama esto? Operator, no, pendejo El operator es el Ah, vandal es de Valorant, ¿no? ¿Cómo se llamaba esto? Si tenía un nombre así de Ah, la fama La fama, ahí le decía Por contra Oh, acá hay un Ahí ya tiene Oh, ahí tiene bala de bazooka Por si acaso de bazooka No, no Vamos a ir a conseguir eso Pásate, bala de bazooka La vector Por free fire No tengo, no tengo Echale sea ferpal Por tus Trece Mesecitos Lito, nos vamos Lito Lito Su madre De donde, de donde El de, allá de, allá Está asustado, está asustado Ya vamos, atenta Es un novio Te creo que es un novio Ah, ahí voy Ahí voy, ahí voy No, yo ahí voy Ahí voy amor Le dice Le caigo, le caigo Ahí voy Ahí voy Qué mazerazo Puta, vale Oye, nos mató ¿A ti cómo te mató? Nena, hay persaso, me mató No le di ni una bala Con esa arma de mierda Es que estaba con su novio Pues Tenía el poder del semen De su novio Qué mierda El poder del semen A ver gente Ya empezó, ahora sí Vamos a ver Este, Perú Versus Uruguay Mira, van cuatro minutos Y avance cinco vales Cuatro minutos Ellos se achoran Si le dicen No, pues Uruguay Es lo mismo que Argentina Sí, así no Se achoran Yo, su madre Porque siempre la cago Imaginando Si va a ser el dono De tu vida ¡TAMADRE! Ah no Porque fue que jugaba Que ese era caballo Todo por jugar Apresurado Por eso la paciencia Es una virtud Gente Siguiente, siguiente, siguiente ¿La mandaste? No, no, no Perdí mi cuenta De planta versus zombito No Pero cuál es más importante ¿Eso? ¿O Perú? ¿O Perú? Ah ya le di ready Le di ready Debería buscar ¿No? Estaba buscando Mándala Mándala, mándala Mándala No sé Ah, sí Te está jugando Terea de inválidos Oye Me avisen cuando ya estén ¿Cuánto está pagando por Perú? O sea, si gana Perú ¿Cuánto está pagando? Un pinche Debe estar pagando Eh, sí Multiplicador por 6.50 Creo Si gana Perú Es bastantito La verdad Es bastante Yo le metí 50 Y me dio 2000 O sea, si gana Perú No, le metí 5 Creo Si gana cerró O sea, si con tus 5 soles ¿Cuánto te da si gana Perú? Eh, 65 No, gente fácil, ¿no? Está pagando por 8 Alá, miércoles Tan cagados estamos, güey Sí Nadie le tiene feo Este Apuesta por Perú Dice Te damos todo betano Te vuelves el dueño Porque saben que ni cagando Alá Hay que caer en muelles polvorientos Está mal esto No tiene doble No tiene sentido que sea muelles polvorientos O sea, siempre los nombres son Claro Siempre los nombres son la primera letra Repetido Malograron mi infancia Cagaron mi infancia Cagaron mi inocencia El man que tiene 50 gigas de porno 50 gigas de venta Mi inocencia fue destruida Cúrate, 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 cúrate Mi inocencia fue arrebatada de mis manos El huevo que Se pagaba cada minuto El huevo que se pagaba con No por la abuela Mi inocencia fue 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 Otra palabra Así que diría En vez de arrebatada No sé Fue robada No, no sé Ultrajada Que no se fue ultrajada Mi inocencia fue ultrajada Sin mi consentimiento Puta madre Me queda esto No hay nadie Me cagaron Puta, nada más que no lo mateo Hay un huevo que no tiene nada Literalmente Está sangrando Está cogiendo y sangrando A la vez Se me la dio Ahí la metí a ese mongolón Su team Tiene corona Se cree que va a ganar Me la dio Me la dio Me la dio Ahí viene Ahí viene Ahí viene Mi escopeta la dejé WTF No le di nada Lo viste Lo viste Lo viste ¿Quieres ir? Yo sí A la mare Voy a cambiar Ah no Le da una bala ¿No? Ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo No, no, no No lo veo Está arriba Está arriba Hay que se pelea Porque es un cortingro No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Nos la jugamos un poquito, la verdad Oye, son 7 y 10 nomás Mira, arma la llamada por si acaso Porque puede la gente... A ver, no voy a instalar el juego Puto, no, no lo tienes instalado No, 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 lo he instalado Es que como éramos tres nomás dije, puto, si no dirá alguien estaba esperando, dije, si no Ya, ya, ya Voy a instalar ¿Cómo se llamaba? Ni siquiera me acuerdo ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Living... Living life, algo así Living la vida loca Lo voy a buscar, lo voy a buscar Ah, wey, son you one Living la vida loca Wey, wey Murky Divers Murky Divers Ese mismo Murky Divers Once solcitos Ah, no tiene... Ah, tiene promoción, porque está a 14 25% de descuento Si, más Para, 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 la, la, la Comprar Mano, gol Cuidado A ver, F5 A ver, F5 Cero, cero, vamos No hay tirosazo Más embarazado este huevón, pobrecito Tres No hay f1 Ya Mano, a reacción al partido, dice Noo Ni siquiera, ni siquiera ¿Te diría? No, es que tiene co-oper, eh No es que me vale verga Nunca veo Murky Murky Divers Murky Allá se está instalando, 35% Da 11 soles Dale, dale, dale Gol de león Te vas a dar lo mismo el partido, dice Si, te vas a dar lo mismo el partido, dice Si, te vas a dar lo mismo el partido, dice No prende mi otro monitor Para ver el partido, dice Yo voy a ver solamente de Google Como yo aposté plata Ah, se fue más interesante, ¿no? Ajá El mínimo pasado, eh Yo voy a Quiero ver, no, estoy viendo en Google ahí El marcador 0-0 Anthony apostó 2.000 soles a que Messi lo atacaba 3 veces y Messi está en banca Yo aposté a que metía gol Maradona Pero ni siquiera está vivo Está complicado su apuesta Pero si sale, paga rico Hay una porcenta de fe para que De un pase Si da un pase Maradona Dando 3.000 soles Ojalá que gane No hay Estoy sin ser Siendo Casi No hay Que es La que es La cobera Escopeta La cobera 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 ¿Dónde está el cofre? Ah, está arriba, ¿no? Puro bajo me quiere caer Está acá el cofre, gente No, no, está acá Este cofre más es perdido Chamare, no encontré minis, gente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hay gente acá? No sé, ¿dónde estoy yo, sí? No, me la cayó gente Ah, va A la miércoles, ¿hay que sacan su mierda con alguien contigo? Dale, dale, dale Conmigo hay gente, conmigo hay gente Acá hay minis Puta madre, me caí Ayuda, no tengo nada para curar Mate a este huevo ¿Dónde está? No lo veo, ahí está, ahí está ¿Dónde? No sé, es un invisible Apare este, apare este, cuchazo Adiós Uy, regresé Regresé, regresé ¿Cómo, recorre? Uy, desaparece su mano Es un espectro, ese buen ¿Cuándo ping tiene ese pendejo? No te mueras, no te mueras No te mueras Uy Literalmente desapareció y apareció Hay que bajar a matarlo, nomás Si me da es gay, si me da es gay No es gay Nunca fue gay Yo no tengo esta espeta, gente ¿Qué es eso? ¿Dónde está la espeta? Escopeta, escopeta Ahí está Lo que tanto anhelaba Entrarán acá? Uy, dos hijos Ya, full vida, gente Ahora sí, imposible perder Mano, minuto 11 y 5 ataques F Perú Uy, ya F mi apuesta F Bebé Perú Oye, ¿cómo corre este huevón? ¿Están mechando? ¡Bom! Ese es un invisible ese tipo He matado a un team y este huevón no se muere Ese huevón es un... ¿Y vieron cómo corría? No moría Escopeta azul y no moría Cabe, cae Esa baja, esa baja, esa baja Esa acá Malo, pey, malo de malos Un traumado, ¿no, gente? A eso se le conoce como traumado Voy a agarrar a la verdadera altura ¡Cunchos mole! ¿Quién mierda me llegó? ¡Por fin, maldito traumado! ¡Eres un traumado! ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡No mueron! ¡Ja, ja! Muy tarde No, 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 no Te lo dije muy tarde Otro team bajó A ver, vamos a ver cómo va Cómo va mi plata, cómo va mi plata F5 ¿Cómo va tu cincuenta? 0-0, vamos, minuto 14, ¿ok? ¡Puta, la cagué! Pensé que me iba a comer En realidad Mira, en realidad Aposté por Perú y aposté por Argentina Entonces, si toca empate Perdí todo ¡Ja, ja, ja! Bueno, wey, ¿qué cuánto costaste por cada uno? Por Perú 5 goles Y por Argentina 50, pey ¡Ja, ja! Pero en realidad en Perú gano más Con 5 goles De verdad, ¿santo así? Dios Pero si toca empate, cagué Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Una cagada, será que empate No, Perú gano más No, Perú gano más Un momento, te voy a repetir un whatsapp. Puto, soy un imbécil, acá está el... Este es más imbécil que yo. Espera, te vamos a... Parque, parque, porque si no este... Parque. Si, si, si. Tiene, tiene, tiene. Go parque, go, go, go. La tienes tú. Mala guía, donde me la guió. Uy, el gancho. Pendejo. ¿Quieres sniper? Me la agarré. No, llévalo todo. No, no. Vamos a buscar mi arma. Dame la bala, dame la bala. No, si no se lo he hecho, pero voy a buscar otro. Por eso le dije. La real guerrita, gente. Hay gente de la casa de lado. Vive la vida, lucha. Por la madre, tu coppeta. Pude encontrar la mejor coppeta del Perú. Tengo minis acá. Tengo nada. Tengo, 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 tengo. Quédate contigo. Llega, llega, llega. Están pegando, están pegando. Está jodido. ¿Dónde estará? Ya. Como mierda, lo es mirar. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Entra, entra, entra Entra, 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 entra Ahí viene, ahí viene, esto es un termo Aguante, aguante, aguante Aguante, aguante Aguante, aguante Aguante, aguante 110, 110 110 ¿Dónde tenías? Te tenías 0F La verdad ¿Como a Perú? Sí, la verdad que sí Necesito curarme, gente Mano, los jugadores de Perú son peruanos porque parece que no quieren a su país No son peruanos Es lo más probable Oh, no quieren que yo gane la apuesta Que yo Ah, está lento, con block Me parece la verdad que están haciendo ese tipo de cosas WTF Ah, no se fue Ah, no se fue Se acabó Mira, mira, mira ¿Qué tenía? ¿Qué tenías? Hice un gol Un pincho Un mini si quieres ¿Vas a sacar escudo? No, voy a sacar... Ah sí, no, un escudo Ah, no tengo plata creo ¿Qué está? No tengo un escopetón yo No tengo un escopetón yo O voy a ir al loot ya Eh... Man, el anterior fuiste antifijas ¿Cómo antifijas? ¿Estás con gente? Evita No No te deshielas antifijas Pendejo, te saqué un... Ana, ahí, ahí... De este, ¿no? Lleva, lleva, lleva Voy a lutear acá Ro, 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 ro... Libertad... Voy a lutear con confianza, como cultura miseria ¿Qué? Confianzudo ¿Qué había? Un escudo nada más Y minis Ana, hay un escudo grande por si quieres Otro escudo grande Sí Sí Vamos a buscar peleita Porque solamente tengo 4 kills Nomás, da vergüenza Tengo 2, ¿no? Me da vergüenza solo pensarlo No, pero tenemos todo parque para nosotros Aunque da igual si nos salvamos Porque nos van a matar una bala De repente Sí, ya se fueron todos, ya Mano, gol de mi pene Necesitan escar, nomás Necesito Vamos Oh, te acuerdas de esos retos que hacían De este... Ganando solo con SCAR Ganando solo con revolver Ah, sí Más ayuda que debe ser de hacer eso O sea, que te toque primero y luego ganar Que te toque y luego ganar Ese era el full Lolito, ¿no? Sí, Lolito así es Ganando solo con nadie Por eso, por eso... Oye, hay gente, gente Eso me empecé su huevada Cuando decía Bueno, chavales La verdad es que la partida estuvo complicada Maté unos cuantos Y le ponen ahí arriba Niño, este... Estados Unidos No sé qué Estuvo complicada De la más tranquila, ¿no? Estuvo complicada La verdad, maté un par Y tenía 30 kills Con el sniper Ni la sudó Ni festejó Que pere que te caiga Oye, somosınız Me canto eso Cachalo, Cachalo, Cachalo Cachalo, Cachalo Jajaja No le cayó a mi Mi Sick Dos, uno jajaja ah miren que miren que estábamos en la calle que paradazo no había nada de acogirme ray 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 entonces al final ya no vamos a salir a otro juego de mierda no? estábamos aquí esta que dice que le llamemos y yo me estoy descargando agregamos al grupo si, ah pensé que lo hubiese agregado ya avisen cuando ya estén dice pucha madre se cree que no estamos tomo video se me iba de haber ido parado lo voy a añadir ya contesta en el otro lado contesta en el otro lado jajaja me dejan ir a mear oh voy a ir a orinar oh jajaja 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 nooo nooo ah no 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 ahora no 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 a Lo hago por tiempo gente, hoy Maribola no contestó, igualmente nos faltaba uno, así que no sé, no sé qué vamos a hacer. Ya no van a jugar, ya no van a jugar, creo dice. Este no se puede editar, ah no se puede editar porque no estamos en modo construcción. Matamos al escuadrón, what the fuck. Puta madre. Puta madre, pensé tirárselo a él. Puta madre, son dos. No mojé ni uno. Mano, imagina que hay plata, así ganas. Es verdad, casi gol de tu país mano, o sea Argentina. No mami, igual a Argentina le da igual ganando y ya ha pasado. Otra mandaron, puede ser para los otros mandaron a tu full este. A todo su banca wey. Bueno, aquí si me tiran acá me muero. No, pero ok. Ni un segundo me dejan. Lo único que me ponen aquí estaba ahí de ancla. No me deja morir. No me deja morir. Calé ese MVP. Ah, hasta que se las... Hasta que se las tapa a todas. Puta ahí viene este pendejo, pero ya había un huevón ya. ¡Que tu madre! Mira, casi lo mato. Hasta que me farmean estos dos huevones. Ay, ya vine. Ya me llamaron un año y entraron y se pago. ¿Por qué? Porque estaba chiquito. No puedo entrar a la hacienda, wey. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Te compas que me llamaron también del baño porque me salió triple chorro. Tío, lo tuve que grabar porque ese es el Shiny. Puta, vale. Puta que me embarazan pero fuerte, tipo. No, no me vayan a hacer nada. ¿De verdad? Puta, tengo el arma de una bala. Si fallo este... El triple chorro. Viene el área, doctor. Es Shiny, es Shiny. Lo grabé para, en un futuro, ponerlo como... Como alerta, como alerta. Para 300 builds. Un logro de la vida. Un verdadero logro. Está más looteado ya esto. Ahí está. ¿Hola? Uy, ya no podemos hablar del triple chorro. ¿Qué es el triple chorro? Nada. Ah, no. ¿Sí? Hola, hola, Marimela, ¿cómo estás? Oli, bien, ¿y ustedes? ¿Consiguieron a la tercera persona? Sí. No, Marimela, nadie. Pero canceló también como tú. Darik, supéralo, wey. Supéralo, mierda. ¿Cuándo lo vas a superar? Ya lo superé, ya. ¿Ah, sí? Sí. Pero igual... No le digas Argentina. Pero... Te voy a dar otra cosa a ella. Ay, ya. Referente. No le digas. Oye, un gancho. Tienes que agarrar eso, Dios pendejo. Pero llévete la bomba, llévete la bomba. ¡Corre, weón! Esta madre, weón. Hay gente por todos lados. Estos son duos. Ya, Marimela, escúchame. Tenemos dos opciones. La primera es jugar ese jueguito. Ajá. E invitar a alguien, obviamente. Ajá. Porque... Bueno. Lo que pasa es que sé qué cosa. Creo que tienes un poco más de... Encanto al momento de invitar a gente. Porque yo cuando invito, me dicen... Me mandan a la mierda. No sé por qué. Normal, la verdad. Entonces... Podrías tú invitar a Ali. Si nadie te acepta. Jugamos, no importa los tres. O también está su merecido... Fortnite, ¿no? Que la gente también ya... Puta madre. Mmm... De hecho, no. Ya me estoy hablando del Fortnite. Yo estoy viendo quién está conectado. Una bala, nomás tiene esa escopeta más horrible. Mejor este jueguito. Porque pide a todo el Fortnite. Un día que... Ya, ya. Sí, 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 sí. Oye, pero... Yo vi en el hueso que... Tenías una fiesta. ¿O es dónde era hoy? ¿Gluglo? ¿Gluglo? Sí, sí, pero... Mi fiesta... Es como a las ocho. Voy a llegar como a las nueve. No, voy a llegar como a las nueve y ya está. Ah, yo pensé que la había cancelado por nosotros. No era por eso. Yo creo que yo iba a cancelar por... No, no, no. Que yo iba a cancelar mi fiesta por esa huevada. Mi fiesta. Aparece como si fuera ni hijita. Ella la organiza. Su fiesta cumple. No, pues me invitaron, güey. No, voy a cancelar, obviamente. A ver, pero ¿a quién invito? ¿A quién podemos invitar? Es que no... No veo amigos normales en stream. Lo que pasa es que en Perú... Ahorita nadie va a entrar. Oye, sí. ¿Por qué nos cambió Gluglo? ¿Cómo? ¿Los cambió por fútbol? Sí, que está jugando Perú. Nadie está jugando. Ah, sí. Ningún Perú no creo que entre. Vamos a entrar a Twitch. Pero yo estoy chambiando. A más no poder, chambiando. Es que la mitad de mis amigos son doleros y la otra mitad no están conectados. Ok. ¿Pero eso a fuerza tiene que ser de cuatro? No, creo que no. No creo que a fuerza tenga que ser de cuatro. Podemos jugar a los tres, pero hay que probarlo. A ver si está chibiri. Madre, ¿tú jugamos el Half-Life? No, ¿qué es eso? Ok. Creo que... Creo que... Creo que es... ¿Qué? ¿Nunca hemos tenido esta conversación? ¿Has jugado Counter Strike? No. Bueno. Un poco. ¿El juego Valorant? Es como... ¿Un juego de zombis? Sípi. Ya, Valorant. ¿Has jugado Valorant contigo? ¿Quién? ¿Quién? Yo. ¿Tú qué? O sea, ¿yo qué? ¿No te diré oíste? ¿Pero qué chingados pregunta si jugado Valorant si jugado Valorant contigo? Bueno, pero te quiero explicar algo. Digo que Valorant salió de Counter Strike y Counter Strike se le dejó de Half-Life. O sea, ese juego base, literalmente. De hecho, el creador de Steam creó el Steam que era su Half-Life. Sí, de hecho, Steam existe por Half-Life. Para que veas que tenemos que estar en el juego. Me morí. Qué huevada. El lore de todo. Sí, sí, fue tan exitoso que... Vamos a ver. El Steam fue creado para que la gente se descargara el Half-Life 2. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos!